Atletas de Artemisa, La Habana, Cienfuegos, Santispíritus y Ciego de Ávila, con papeles protagónicos en vueltas ciclísticas a Cuba, se han formado y crecido como atletas en el Centro Técnico de Cienfuegos. En tiempos difíciles, alejados de sus provincias y de su familia, atletas y entrenadores del Centro Técnico de Cienfuegos preservan su preparación rumbo a los principales compromisos del año, en las categorías juvenil, sub-23 y de mayores. En el más reciente compromiso del deporte de las viales y los pedales por la isla, la vuelta por el oriente y el centro, los muchachos del Centro Técnico de Cienfuegos destacaron. No resulta casual un Centro Técnico de Ciclismo en Cienfuegos. De ello, sueños e ilusiones y el desafío al calor, las limitaciones de recursos y otros temas, conocerá de quienes se pueden encontrar por las carreteras y las montañas de la Perla del Sur, que ya forman parte del patrimonio Cienfuegos. Cienfuegos tiene muy buen relieve. En el ciclismo tiene muy buen relieve. Para entrenar es algo súper, súper bueno, porque en La Habana es llano prácticamente todo. Cuando es aquí el Centro Técnico de Cienfuegos, ves lomas que nunca pensaste ver y la preparación es muy buena. Al principio es un poco difícil porque como somos de varias provincias, no nos conocemos, pero más o menos ya nos conocemos en las competencias, vamos sacando confianza y nos vamos conociendo. Y ya cuando llegamos aquí, hacemos una familia, como usted dijo, y ya nos llevamos como hermanos. Su objetivo es preparar a los muchachos, a los atletas, para integrar en el equipo nacional, más bien en el área de la resistencia, de la ruta. Como el Centro Técnico de Cienfuegos también está el de patinaje carrera. De cómo se preparan y las expectativas de ciclistas y patinadores para sus confrontaciones deportivas de 2023, volveré en un próximo reporte. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.